Consorcio de abogados y jueces contra Walter Julio Suárez Chávez, abogado del imputado, contra Ismael Burgos Olmos y Lilian Zavala Zambrana, que son los jueces del tribunal doceavo de sentencia. Asegura que se identificó un consorcio ilegal de abogados y jueces en el departamento de Santa Cruz, que están involucrados en la liberación y nueva detención del excoronel Gonzalo Medina. Según el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, este consorcio estaría vinculado además con el exministro, Jerjes Justiniano. Suárez tiene una vinculación directa con el doctor Jerjes Justiniano. Trabaja y es socio en el mismo bufet que el doctor Jerjes Justiniano, quien todos conocen de dónde proviene y a qué tipos de casos ha estado defendiendo la última temporada. Nosotros tenemos esta denuncia y vamos a llegar hasta el fondo del tema. Nosotros creemos que hay varios consorcios de jueces, fiscales, abogados y policías en Santa Cruz. Este es uno de ellos. La autoridad de gobierno afirmó que se presentó una demanda penal ante la Fiscalía por estas irregularidades. Además, no descartó que Jorge Pérez, exministro de Evo Morales, también esté vinculado a este consorcio de jueces y abogados. Extorsiones.